Hemos estado viniendo acá a la Suprema Corte de Justicia para exigir el derecho que tenemos los pueblos de poder decidir sobre nuestro territorio y que no sean las empresas multinacionales. Pues ahorita acabamos de salir y nuestro caso se lo dieron a las empresas. Por tres votos a dos, los ministros decidieron que la consulta realizada en Juchitán fue previa. Por tres votos a dos, decidieron que ese puede ser el mecanismo para validar los despojos en los territorios indígenas. Entonces, pues, no sé, la verdad es que sí estoy muy enojada. Estamos encabronados de que esta gente que no tiene ningún acercamiento y ni tiene ningún conocimiento sobre cómo es la vida en los pueblos, sobre cómo nos la jugamos para defender nuestros derechos, nuestra tierra, nuestros bienes naturales. Entonces, con una decisión de esta manera, le dan la entrada, pues, al despejo, ¿no? Le dan entrada a que la mayoría de los proyectos que ahorita están enlistados, no solamente en el Istmo de Tehuantepec, que tenemos el proyecto del tren transísmico, que tenemos la zona económica especial, que tenemos un gasoducto, que tenemos más proyectos mineros, por ejemplo, puedan ser validados con una consulta a modo, con una consulta dirigida por la misma institución de gobierno que quiere que esos proyectos se desarrollen en los territorios y que además pueden instalarse ya teniendo todo listo y solamente haciendo un teatro de una ficción de consulta, que eso fue lo que pasó allá en el Istmo de Tehuantepec. Fue una ficción porque la empresa ya tenía contratos establecidos hacía más de un año con los posesionarios, ya tenía el permiso de la Comisión Reguladora de Energía, ya tenía la autorización de la Semarnat, aunque la Semarnat se lo dio condicionada a que hiciera la consulta y pues la consulta la hicieron para poder tener la autorización, ¿no? Entonces, esto, pues, aplica a todos los pueblos indígenas del país, aplica para que las empresas puedan disponer de nuestros territorios como mejor les parezca. Entonces, aquí la Suprema Corte de Justicia tenía esa oportunidad histórica de proteger y de resarcir todo el despojo y todo el daño que históricamente nos han dado a los pueblos indígenas, pero pues no, en este momento aquí le van a dar la razón, pero le dan la razón a los ricos, le dan la razón a las empresas, le dan la razón a aquellos que están despojando de los territorios y que además son los culpables de todo este tema de calentamiento global en el mundo, ¿no? Las empresas multinacionales no tienen medida en la explotación hacia la naturaleza y hacia la gente, hacia los territorios. Y en este momento la Suprema Corte de Justicia ha dado el espaldarazo para que estas empresas entren a nuestro territorio sin preguntar o preguntando nada más, diciéndole con permiso, ¿no? Y sacándonos a un lado a nosotros. Eso es lo que en este momento se acaba de validar. Es una afrenta a nosotros como pueblos que hemos estado luchando contra estos proyectos, pero es una afrenta también a los pueblos indígenas en general del país, ¿no? Entonces, pero también decimos que, bueno, tampoco como esperábamos mucho, ¿no? Es ir a coraje, pero pues finalmente, ¿a quién van a proteger la Suprema Corte de Justicia? Lo sabemos, pues van a proteger a los ricos, a los empresarios, a los que tienen dinero, a los que pueden hacer dinero con nuestros bienes naturales, no a nosotros. Entonces, bueno, eso es algo que ha pasado y que se ha confirmado nuevamente. Pero lo que les decimos es que la lucha no queda acá. Vamos a seguir, vamos a ver, tenemos que analizar cuáles van a ser los siguientes pasos y pues esto no es lo último. Y para los diferentes proyectos que pretenden instalarse en la región, pues los estamos esperando en la región. Vamos a organizarnos bien y tenemos que plantar cara, ¿no? A la vida, a nuestra vida, por nuestro territorio y por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y de nuestra región. Pues gracias compañeros. Y pues aquí está el abogado, si quiere decir unas palabras. Pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Pues la verdad es, no hay palabras que realmente puedan describir lo que significa una decisión como la que se tomó el día de hoy. Bueno, comparto en gran parte lo que ya ha manifestado Betina. Fueron tres años de iniciar esta batalla contra Eólica del Sur, que ya tiene más tiempo, desde el 2012 con otro nombre, pero en 2015 se inicia esta batalla legal específicamente contra Eólica del Sur. Efectivamente todo fue una simulación, todo fue siempre una farsa desde el principio, un darle a tole con el dedo a las personas. Tanto el gobierno federal como la Suprema Corte de Justicia, se puede decir que les vale madre el derecho de los pueblos indígenas, no les importa, es más, los desprecian, los aborrecen los derechos de los pueblos indígenas, les estorba los derechos de los pueblos indígenas. Y hoy el ministro Cosío, no sé si le puedan subir un poquito al volumen, el día de hoy el ministro José Ramón Cosío, quien en pocos días se retira de la Suprema Corte de manera muy lamentable, muy desafortunada, presentó un proyecto que prácticamente es una reproducción, es una copia literal de lo que resolvió el juzgado séptimo de distrito en Salina Cruz. El ministro Cosío presenta un proyecto que representa un retroceso en los derechos ya reconocidos, ya ganados por los propios pueblos indígenas y que el día de hoy fue avalado por el ministro Pardo y por el ministro Ortiz Mena. votan en contra del proyecto el ministro Cosío, la ministra Piña y el ministro Saldívar. Y por tres votos se aprueba el proyecto en donde no les importa que ya los permisos estuvieran dados, estuvieran planchados, prácticamente el proyecto ya estaba, ya tenía luz verde, solo tenían que pasar de manera protocolar y decorativa esto que se llama la consulta, este derecho mal aplicado, mal garantizado por las autoridades y que en el caso del pueblo zapoteco simplemente se llevó a cabo como una mera formalidad. El ministro Cosío nunca entró a estudiar de manera seria, de manera exhaustiva el contenido, la sustancia de este derecho a la consulta y que debe de garantizarse de manera real y no nada más como si se tratara de un mero, como algo decorativo, como algo que simplemente se debe de cubrir con asambleas o con reuniones informativas. Prácticamente para los proyectos que se están desarrollando ahora o los que están por venir, la pauta que marca la Corte es que las empresas pueden hacer lo que quieran en las comunidades indígenas. Es más, ni siquiera tienen que consultar, ni siquiera les tienen que preguntar. Los proyectos pueden ir sin ningún problema. Es más, tenemos casos en el Istmo de Tehuantepec donde las autoridades federales han determinado que ni siquiera existen comunidades indígenas, ni siquiera hay comunidades que consultar. Entonces, ya hemos llegado al extremo de que ni siquiera, de que de manera unilateral, de que de manera oficiosa las propias autoridades ya ni siquiera el derecho a la consulta van a observar, van a respetar. Entonces, sí vemos un panorama bastante desolador y negativo en este aspecto y realmente el verdadero campo de batalla está en los terrenos, en los territorios, en las comunidades, porque en los tribunales y en los juzgados tenemos este tipo de respuestas a estas demandas, a estas realidades y son completamente sesgadas y parciales y que no podemos negar que buscan beneficiar a las empresas y a los proyectos, no importa que violen los derechos humanos, no importa que le arrebaten las tierras a las personas que originalmente les pertenecen y el gobierno va a garantizar la ejecución de estos proyectos. Y bueno, pues creo que de momento sería la información. Ahora, bueno, respecto al caso, pues la siguiente, legalmente, por lo menos la siguiente instancia sería el sistema interamericano con todos sus pros y contras que tiene, pero el caso de Úlica del Sur podría ser un caso que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, pero bueno, pues como lo dijo Betina, lo más importante es que las propias comunidades se preparen, se preparen todavía más, se fortalezcan y conozcan estas decisiones que toman el alto tribunal del país y que es una verdadera vergüenza lo que hace la Suprema Corte y lo que hizo el día de hoy es una ofensa para las personas que menos tienen en este país, que lo único que tienen es su tierra y pues mandan un mensaje que los derechos humanos no tienen realmente un lugar y un peso en nuestro país. Pues muchas gracias.